¿Qué hablan algo? ¿Dicen algo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hola, todo el mundo. ¿Qué día es hoy? ¿25 de mayo? No, hoy es 22. Ah, te lo festejamos el 25 de mayo. ¿Quién es vos? ¿Qué piensas? Hola, aquí está la casa en la mano. Hola. 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 ¿Dicen los nombres? A ver. ¿Por qué cayiste? A la tira. A la tira. ¿Vos? Vero. Vero. No, no escucho bien. Vero. Oh. Vero. Mira qué lindo que están. Tú se es curva, cibando. No, las tengo yo ya. Jerónimo, ¿qué haces ahí, sonido? Se está debatiendo ahí solo. El rey de España está detenido. Algo habrá sucedido. El coba es el coba para valer la ropa. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¿Qué es lo que quiere el pueblo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!